Universitarios, por un lado recordemos que la COAD está desarrollando su segundo día de paro que culmina en el día de hoy. O sea, mañana se normalizan las clases en las 12 facultades de Rosario y en las 3 escuelas que dependen de esta. Pero además, desde hoy y hasta el próximo jueves, en las facultades, sí se está votando para las conducciones de los nuevos centros de estudiantes. Y en la mañana de hoy particularmente, hubo conflicto en la facultad de odontología. Así empezaba todo a las 8 de la mañana, elecciones en la facultad de odontología. La lista oficial conformada por los integrantes que se requiere y del otro lado el ALDE, una agrupación política que no cumplía con lo que estaba dispuesto en el estatuto. Este año lamentablemente se repitieron, bueno, hay dos listas en pugna. El problema que se suscitó es que una de las listas, según lo que dictamina la Junta Electoral, no estaría legalizada. ¿No estaría legalizada por qué? Por falta de integrantes. ¿Tienen que presentar cuántos integrantes y cuántos se terminaron presentando? Trece. La lista se presentó con ocho y cuatro no estaban en condiciones de ser representantes. ¿Y por qué se producen los incidentes en ese momento? Es una cuestión estudiantil. Las explicaciones de los opositores cuestan, tardan en llegar, en transparentarse. Es más, algunos indicaron que ni siquiera los estudiantes que estaban presentes allí eran de la carrera de odontología. No llegamos a trece. No se pueden presentar. Esa es mi pregunta. Yo quiero saber por qué. De fondo hay un primer problema. La Junta Electoral. La que define todo eso. El estatuto del centro de estudiantes. ¿Qué quieren modificar eso? No lo sabemos. No existe. ¿Cómo no lo saben? Pedimos en reiteradas ocasiones. Nunca se nos suministró. No entiendo cómo no lo saben. Porque lo tenés que saber. No, pero lo que pasa. Claro, pero vos sabés las reglas de juego están claras. Hay una Junta Electoral. Qué democrática. Eso no existió acá. Así las cosas. Un debate que se plantea en la entrevista. Pero antes hubo empujones y hasta golpes de puno. Finalmente acordaron tener presencia de la lista opositora en el cuarto oscuro. Y acá hay, o sea, hubo algunos forcejeos entre las agrupaciones. No con los chicos que... Volvió a toda la normalidad. Estamos tratando... O sea, están los chicos de la universidad, pero como la lista lo avala son cuatro nombres. La mayoría son de regional. Han pegado a las mujeres. La cosa es que vamos a llegar a eso al acuerdo. Ellos se comprometen a entender o a creer que el voto es nulo. Porque por lo menos la Junta Electoral no reconoce eso. Estamos armando un acto, una nota, en el acuerdo entre las dos agrupaciones, donde la vamos a firmar los dos apoderados. El del ALDE y el del Giro. El voto del ALDE pueda estar adentro de la urna. Y que puedan explicarle a los 600 estudiantes que por alguna causa se quiere, por el miedo a muchas de las instaladas y demás, no se presentan. Lamentablemente esta facultad ante mucho tiempo hubo lista única. Y generalmente eso tiene ciertos resabios. Entonces lo que queremos decir nosotros en torno a la Junta, además, nosotros ese desconocimiento, parte que nunca fuimos convocados a participar allá. Las juntas tienen que existir, nosotros no formamos parte de esas juntas. Pero bueno, más allá de eso saludamos, saludamos la actitud, si querés, tiene la conducción del Centro Estudiante, para poder permitir que esté el voto ahí. Denuncias cruzadas y algunas cuestiones que no cierran del todo. Y según indicaron quienes tenían interés de participar por el ALDE, días antes habían recibido presiones y amenazas para que se bajaran. Algo poco creíble para el oficialismo.